El presidente de la Junta de Acción Comunal del Parque Ciudadela de La Paz hizo un llamado de atención a las entidades pertinentes y ciudadanos para tener más empatía, esto debido a que se encuentra en deterioro y sumándole el desecho de las basuras que constantemente dejan propios y visitantes. La queja que vamos a realizar es la que hemos tenido durante todo el 2023, esperando que no se repita para el 2024, es el mantenimiento y embellecimiento de uno de los parques más concurridos, más visitados de la segunda ciudad del Departamento del Cesar. Queremos que en esta temporada navideña sea uno de los parques más limpios, hacerle la invitación a Veolia y a todas las entidades que les corresponden, tanto a la alcaldía y demás, a que nos ayuden a embellecer y mantener limpio este parque, ya que queremos que los que visitan, tanto propios como extraños, se lleven una buena imagen, que no se lleven esa imagen de que es el basurero en el cual se ha convertido, porque siento que se está convirtiendo en uno de los basureros más grandes de Aguachica. La invitación a Veolia, que nos ayuden a limpiar el parque, esas hojas que se encuentran ahí dentro del parque, a limpiar obviamente las calles dentro del parque de la Ciudadela de La Paz. Eso es lo que queremos, convertir el parque de la Ciudadela de La Paz en uno de los parques más lindos y limpios, ser ejemplos de limpieza. Bueno, la invitación es a la cultura, a que respetemos nuestro parque, a que lo mantengamos limpio, a que si vamos a visitarlo, recojamos obviamente todos los desechos y lo botemos en las canecas, en los diferentes canecas que instalamos con las empresas Veolia, en las empresas públicas y privadas, en los contenedores. Demostremos cultura, demostremos que somos gente de bien, gente aguachiquense. Y la invitación también es para las entidades públicas y privadas y a la alcaldía, y a quienes les compete, que por favor nos colaboren con unas bancas. Nosotros requerimos bancas dentro del parque de la Ciudadela de La Paz, ya que es uno de los parques más grandes, más visitados, pero que no tenemos donde sentarnos los fines de semana y cada vez que visitamos el Parque de Aguachiqui. Se espera que en esta Navidad y el próximo año, las personas tengan cultura ciudadana y cuidar del parque de manera responsable. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.